Estamos en el siglo XVII. La aristocracia de Europa Oriental se vio sacudida por un escándalo tétrico que alteró sus mentes y por ello intentaron enterrarlo ocultando los documentos existentes. Un secreto vergonzoso que no debía salir a la luz y así fue hasta que años más tarde, desclasificado el juicio, el jesuita Laszlo Turocci publicó la primera biografía de una aristócrata señalada y marcada por los suyos. Hoy hablaré de Hercebet Vattori, la condesa sangrienta.